Dieta rica en fibra, consumir alimentos ricos en fibra, como frutas, verduras, cereales integrales y legumbres, puede ayudar a ablandar las heces y facilitar su paso a través del intestino. La fibra también promueve el movimiento intestinal regular. Hidratación adecuada, beber suficiente agua durante todo el día es esencial para mantener las heces suaves y facilitar su tránsito. La hidratación adecuada contribuye a prevenir el endurecimiento de las heces y facilita su eliminación. Ejercicio regular, mantenerse físicamente activo puede estimular el movimiento de los intestinos y prevenir el estreñimiento. Incluso una caminata diaria puede contribuir significativamente a mejorar la regularidad intestinal. Establecer una rutina de evacuación, intenta ir al baño a la misma hora todos los días, preferiblemente después de las comidas. Esto ayuda a entrenar tu cuerpo para establecer un patrón regular de evacuación. Evitar el estrés, el estrés puede afectar negativamente la función intestinal. Practicar técnicas de relajación, como la meditación, el yoga o la respiración profunda, puede reducir los efectos del estrés en el sistema digestivo y mejorar la regularidad intestinal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!